Oye, preciosa, ¿te gustaría bailar conmigo? ¿Ahora, Mehmet? Claro, ¿qué tienes de malo? Mejor después, se vacía un poco, por favor. ¿Pero por qué no? Me encantaría bailar ahora. Ya, vamos. Mehmet, no, hay mucha gente. Mehmet, ¿por qué no sacas a bailar Adelín? Vamos, por favor. ¿Bailamos? ¿Te animas? Está bien. Claro. Vayan, tranquilos. Bien Newman,물.